Let's go Medellín Compañeros, compañeras, parceros y parceras, qué emoción estar acá de nuevo en este programa, en su programa Let's go Medellín hablando con la gente, conociendo diferentes sectores de nuestra hermosa ciudad y es que hoy estamos en la Comuna 1, sí señores, en Popular acá hombre, lo que hay son cosas por conocer, cosas por contar, historias por conocer vamos a hablar antes de toda esa historia que tenemos a nivel patrimonial y cultural de lo que es la Comuna 1 y es que en los años 1960, diferentes personas desplazadas por la violencia política tras el fallecimiento de Jorge Eliezer Gaitán, llegaron a este sector es un sector que no estaba visualizado o planeado para hacer una estructura urbana entonces comenzaron ciertos asentamientos y así es como comenzó este barrio con 12 barrios que son reconocidos por planeación y 21 que son reconocidos por la comunidad más de 160 mil habitantes y en general un sector reconocido por la resiliencia sin más preámbulo vamos a conocer a un profesor que también ha investigado todo este tema de la Comuna 1 y ha indagado cómo se constituyó y se conformó la Comuna 1 Don Alirio, bienvenido a este programa Let's go Medellín donde conversamos y conocemos todos los puntos relevantes de cada Comuna cuéntenos cómo se constituyó en general la Comuna 1 Sara, en el año 2020 tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de recuperación de la historia y la memoria cultural de la Comuna 1 para ello se publicamos este libro con toda la participación de la comunidad muéstrame Don Alirio este libro que es, a ver, tenemos Historia y memoria cultural de la Comuna 1 popular de Medellín y acorde a lo que nos contaban los habitantes corría la década de 1960 cuando muchas personas provenientes de diferentes municipios de Antioquia llegaron hasta acá corriéndole a esa violencia bipartidista a causa de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán ellos vieron aquí estos cerros bonitos verdes y dijeron vamos a construir nuestros ranchos allá y comenzaron a llegar a las personas a invadir como se dicen los lotes y construyeron sus viviendas para ello ellos tenían una alternativa, una idea le ponían una bandera a cada una de sus viviendas como para decir este ya rancho es de nosotros este lote ya lo adquirimos nosotros y de esta forma se fue creando la Comuna 1 popular después llegó la iglesia con algunos sacerdotes que apoyaron a estos habitantes y comenzaron a construirse en las primeras vías se construyó la iglesia del barrio, el centro de salud y de esta manera fue como se fue conformando esta Comuna 1 popular acá en la ciudad de Medellín muy interesante todo ese recorrido histórico y usted nos hablaba de banderas y es que tenemos la bandera en alto para mostrar lo que tenemos acá al fondo montarnos al Metrocable y mostrar todo este barrio como podemos ver toda esta comuna llena de colores, llena de historia llena de patrimonio así es como nos montamos al Metrocable y empezamos este recorrido en la Comuna 1 popular va pa' ahí Bueno, el Metrocable es un lugar que hay que conocer y hay que hablar en torno a él porque es un lugar que transformó esta Comuna 1 estoy entonces con Orlando él nos va a contar primero quién es y qué hace por la comunidad y en segundo lugar cómo se transformó esta comuna a raíz del Metrocable Sara, bienvenida a la Comuna 1 popular el Metrocable llega con el plan de ordenamiento territorial de 1999 allí se plantea el Metrocable y en el año 2002 comienza la construcción y se inaugura en el año 2004 en el agosto del 2004 el Metrocable es un proyecto palanca del cual se derivan luego el proyecto urbano Puy Nororiental que es cuando se construye todo lo que hay en el piso más la biblioteca entonces es una transformación importante en el territorio desde lo físico territorial es decir, de la parte física y que también impacta la parte social y es que este sector que ha sido tan estigmatizado por tanto tiempo sí tiene cosas buenas que contar y cosas buenas por mostrar Don Alirio, cuénteme cuáles son esos sectores que uno acá en la Comuna 1 no se puede perder que indiscutiblemente hay que conocer Sara, como usted lo ve pues una obra trascendental y fundamental que cambió la idiosincrasia de esta comuna es sin duda alguna el Metrocable el Metrocable trajo progreso generó desarrollo en esta comuna y eso hizo posible que se construyeran otras obras como el en la cancha sintética de Granizal donde los jóvenes departen y hacen un aprovechamiento del tiempo libre las diferentes uvas que construyó la administración municipal la Casa de Justicia en fin, todas estas son obras muy importantes con las cuales la Comuna 1 se siente muy satisfecha y orgullosa Orlando, ¿qué otros aspectos las personas tienen que rescatar de todo este sector Comuna 1? Bueno, nosotros vamos en este momento caminando por la calle Puerto Rico así se llama y este es uno de los paseos que se crearon en el proyecto urbano Puy Nororiental que es lo que se hizo en el suelo después de hacer el Metrocable porque cuando se construyó el Metrocable se decía Medellín está volando pero y en el suelo que había, en el suelo no había nada entonces había que generar espacios para el lado del Metrocable y entre esos espacios se construyó este pasaje el Pasaje de Puerto Rico que va a dar a la Biblioteca España esta es como esa zona cultural, no más que cultural, comercial